Para aquí, bajito. Y yo soy un monstruo que tengo en tu vida. Tú eres un perfume de mis flores. Tanto bien el manco que me abriga. Tú eres la casa y te quiero. Y yo soy un monstruo que tú miras. Más allá del horizonte vuelve el corazón. Donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Más allá del horizonte vuelve el corazón. Oye mamá maravilloso, señor Barba. Mis hermanos, punto abuelo, Cabel, Paz, Maldivia, Cabel, Paz, Maldivia, Cabel, Paz, Maldivia. Tú eres la noche y te espero. También el sol que me acaricia. Tú eres el verso que me inspira. Y yo soy un monstruo que tú miras. Más allá del horizonte vuelve el corazón. Donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. ¡Aplausos!